Atención ¡No, subes! ¡Sube! ¡Sube a la venta! ¡No, subes! ¡Sube! ¡Sube! ¡Se la pone mi vida! ¡Sube! ¡Sube! Bueno, puedes de los llamados ¿Sabes cómo lo lleváis para arriba? ¿Es bien o mal? ¿Queréis más o no? Venga, comanita, repite, cuando me paro más por el vino, paro más por el vino, porque el trabajo de nuevo se nos va a la máquina. Venga, que llegue a su ánimo, que la queda para el pito libre. Vaya, ese mundo tiene que ser taquilla, porque ahora es el momento, porque ahora es la ocasión. ¡Venga, pierda! ¡Vámonos a quitarse, vámonos a quitarse, vámonos a quitarse, vámonos a quitarse! Y aprovechando, achichando porque, bueno, se nos va acabando. Y aquí lo vemos otra vez, muchas gracias por ver vuestra visita, y hasta la próxima, mi valiente. ¡Venga la salida por la puerta de atrás, vayan saliendo de atrás! Y recordamos que este es el nuevo trabuncito de Dios. Súmete, te llevarás a una experiencia inolvidable y representante.